Las dos leyes. Estequiometría nos lo va a ajustar. El gas natural es un combustible formado por metano. El metano reacciona con el oxígeno, una de las reacciones que hicimos ayer, y da CO2 y agua. Pero esta reacción no está ajustada. Esta reacción se puede ajustar de una forma muy simple, pero yo la voy a ajustar de la forma que siempre vale. ¿Ok? Yo tuve una alumna que dijo que ya lo ajustaba por aboleo y siempre le salía. ¿Vale? Ha estudiado psicología, digo. Bueno, claro. Haciendo las cosas a aboleo no me extraña que ya estudia psicología. Luego lo hacen lo que le hacen a los niños. Mordor, por allí. Para que no me vean las tías. Pues si me pongo ahí ya no se concentran. Me miran a mí y ya no atienden al vídeo. Bueno, ¿cómo ajusta esto? Lo voy a hacer por lo de ABCD. Lo voy a hacer por lo de ABCD. Luego lo voy a hacer de la otra manera y te vas a cagar en toda mi familia. ¿Vale? Sí, claro. ¿Para qué decir yo? Una de las cosas buenas que tengo es que puedo decirle a una alumna Saruman y no me ponen una denuncia en un instituto ¡Oh! Lo que le ha dicho a la niña en un colegio. Puedo decir te va a cagar en todos mis muertos y no pasa nada. Puedo decir mira ¡Choc! ¡Eso es en un instituto! Estarían los padres ¡Oh! ¿Qué ha dicho Choc? ¡No sé qué! ¿Cómo? ¡Mete C! ¡Hombre, claro! ¡Mete C y la! Bueno, tengo que poner para que esta ajusta tiene que haber el mismo número de átomos de carbono aquí que aquí. Entonces, el número este tiene que ser igual al número de este. A tiene que ser igual que C. Tiene que haber el mismo número de hidrógeno. Así que cuatro veces A porque aquí hay cuatro hidrógenos tiene que ser igual a 2D. 2D. Y por último los oxígenos 2B que hay aquí tiene que ser igual a 2C más D. Porque hay un D un D. No, tiene que haber aquí lo mismo que aquí. Aquí hay 2C por un lado más un D por otro. Más. Y ahora viene la parte que me gusta. A la A le digo que vale 1 por la ley de L'Oréal. Pero eso todavía tú le pones 1 porque ¿y le puedo poner 2? Después pone lo que me salga de ahí. Lo que me dé la gana. Pues a mí si le pongo otro número no me sale. No te sale otro número distinto pero la relación entre el número de moléculas se mantiene. A ver si tú tienes una bici ¿cuántas ruedas tienes? No. vamos a ver vamos a ver Ayer la localicé que la tengo que usar la semana que viene vamos a ver que tu padre no te ha quitado todavía la ruedecita entonces si si A vale 1 C va a valer 1 también si A vale 1 4 A va a ser igual a 2D y D va a ser 4 entre 2 2 y me queda la B 2B igual a 12 más D ya 2B igual a 4 B igual a 4 entre 2 2 ¿vale? Entonces ¿Y el sistema no tiene el movimiento? ¿Es que parezca el mu de la letra eso parezca? ¿Nyu? No mu es un animal de las células ¿la letra es la otra cosa? ¿Nyu? ¿La letra es la misma? Bueno la otra forma de adoptarlo cuando os den una combustión como esta es mucho más fácil primero los carbonos este número tiene que ser igual que este no pongo nada luego los hidrógenos si este es 4 y este es 2 pues tengo que poner aquí un 2 el 2 que sale aquí y los oxígenos que aquí hay 2 vale yo sé que voy bien pero sería 2 más 2 4 porque aquí tengo poniendo bueno pues una vez que está ajusta ¿qué hago con ella? no la ajuste yo me lo mataba así pero se lo hizo los números perdidos yo no lo entiendo esos son los números que han salido A, B, C y D si que ya pero ¿por qué lo hemos multiplicado por 2? ¿el que he 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 multiplicado una por 2? no, no ¿por qué? es que tú dijiste cuando salían fracciones así pero como no ha salido fracción pues yo no multiplico nada pues mal está mal ¿en este te ha salido fracción? hazlo otra vez ¿y ahora qué? una vez que está ajusta os dicen lo que se le ocurre dice en la combustión de un kilogramos de metano tengo un kilogramos de CAC4 y me preguntan ¿cuántos cígeros se consumen? ¿cuántos cígeros sería un mol de metano podría pero primero tengo que calcular cuántos moles de metano tengo tengo un kilogramos tengo un kilogramos no un mol ¿cómo calculo el número de moles? la masa de la masa de del del metano del metano que es 16 partido la masa no la masa partido la masa el número de moles es la masa partido el peso molecular diría mil partido de 16 que un kilogramos es un milgramos vale eso es metano pero yo te voy a saber cuántos moles son porque cuando yo ajusto esto esto quiere decir que un mol de CAC4 de metano reacciona con dos moles de oxígeno y ahora con mi regla de tres si un mol de CAC4 reacciona con dos moles de oxígeno si tengo 62,5 moles de CAC4 reaccionarán con X moles de oxígeno ¿vale? ¿y dos moles de oxígeno con qué reacciona? ¿el qué? el metano con oxígeno un mol de metano reacciona con dos moles de oxígeno y ya un mol de CO2 y dos moles de agua eso es lo que quiere decir la reacción entonces estos son 125 moles de oxígeno pero en gramos ¿cómo calculo cuántos gramos son? ¿cuál es la cantidad de sustancias por una masa? a ver para calcular el número de moles divido la masa entre el peso molecular para calcular la masa ¿qué hago? número de moles por la ¿sabes? número de moles por el peso molecular ¿y eso te da lo cuánto pesa el oxígeno molecular? así que uno pesa 16 por 2 32 4000 gramos 7,5 me da ¿qué es lo que no veis ahí? calculo el número de moles uso la reacción para calcular el número de moles de los otros luego le doy la vuelta ¿y dónde lo ha sacado? ¿de la ventana se abre la tarjeta? tía yo sé ¿y es que no? ¿y el oxígeno puede sacarlo con las periódicas como en el alcalizante? sí carbón hay 1 hidrógeno hay 4 el carbón no pesa 12 y el hidrógeno pesa 1 ¿y el oxígeno pesa 16? ¿y el oxígeno pesa 16? por 2 32 y luego os pueden preguntar también ¿qué masa de agua se obtiene? no me digáis borro pues yo tengo el número de moles de CH4 y yo sé que un mol de CH4 ¿cuánto da de agua? 2 moles de agua si tengo es lo mismo que antes ¿el qué? ¿cómo que pasa con el carbón? ¿este? lo que te pregunten yo estoy leyendo lo que me preguntan lo que os he dado porque el enunciado es ¿qué masa de agua se obtiene? también son 125 moles de agua y la masa de agua sería el número de moles por el peso molecular 125 moles por 18 que pesa el agua 2250 gramos de agua venga